Te estoy preguntando algo, Alicia. No sé absolutamente nada, Amador. Con permiso. Alicia. ¡Alicia! Amador, por favor, no la molestes. Tenemos que hablar. ¿Qué quieres, Amador? Que me responda lo que te pregunto. Algo me estás ocultando, Alicia. ¿Qué podría ocultarte? No sé. Creo que te traes algo con mi hermano, Diego. ¿Qué te lo hace pensar? Todo lo que pasa. Es que yo siento que no es normal que mi hermano haya accedido a vender la finca y irse a vivir al exterior con Iluminada y con Laurentino. Esa es una decisión de Diego. Y yo no tengo nada que ver porque no intervengo en ellas. Tú pareces muy tranquila. ¿Y qué quieres que haga, Amador? ¿Que me desespere con todo lo que hace Diego? Espero que demuestres la misma tranquilidad el día que Diego se case con Iluminada y se vaya definitivamente. Solo así me daré cuenta que no hay nada raro en todo esto. El día en que Diego no esté entre nosotros. No ves la hora que Diego se aleje, ¿verdad? Diego te estorba. Sí, claro que me estorba. Porque él es una sombra que se opone a mi deseo de recuperarte a ti y a mis hijos. Mientras él esté cerca yo no voy a poder hacer nada. ¿Y tú piensas que cuando esté lejos podrás conseguirlo? Dímelo honestamente, Amador. ¿Crees que merece recuperarnos? Desde luego. Yo soy tu marido y soy el padre de nuestros hijos. Pues eso no es suficiente. Para hacerlo deberías tener tu conciencia libre de culpas. Y la tienes, Amador. Dímelo sinceramente. ¿No tienes nada de qué arrepentirte? ¿Te sientes lo suficientemente honrado y honorable como para exigir la familia que ahora reclamas? No me mires así como si me estuvieras acusando de algo. ¿O es que tienes algún motivo para hacerlo? Si es así, habla de una buena vez. Si alguien tiene que hablar, eres tú y no yo, Amador. ¿Qué es lo que está pasando? Insisto en que hay algo muy raro en todo lo que está pasando. Lo siento. Y ahora mucho más con ciertas actitudes de Alicia. Es indispensable que nos reunamos para discutir el asunto detalladamente. Necesito verte iluminada. No puedo. ¿Por qué sencillamente no puedo? Mi papá está conmigo y no veo posibilidades de que me deje sola. Recuerda que ahora dejó la fábrica y tiene todo el tiempo del mundo para acompañarme. Amador, no insistas. Es inútil. ¿Con quién hablabas, mi nena linda? Con una de mis amigas que quería que la visitara esta noche para darme unas indicaciones sobre el banquete. Pues no deberías negarte porque eso es muy importante. Si quieres yo te acompaño. Afortunadamente ahora podré ir contigo a todas partes. Porque no tengo que responder por ningún trabajo y la única responsabilidad que tengo eres tú. Pero, ¿sabes que no? No tengo ganas de salir esta noche, papá. Bueno, mi hijita, entonces no salimos. Saldremos mañana. ¿Qué te parece si vamos a la finca? ¿A la finca? ¿Y para qué? Para descansar y para ver qué es lo que tenemos allí. No olvides que esa finca prácticamente es nuestra. Hasta que Dieguito la venda. Debemos ir y debemos disfrutar de ella porque tenemos todo el derecho. ¿Por qué se demorará tanto, Diego? ¿Por qué no llamará? Quisiera saber por qué no llama. La verdad es que 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 la ¿Es usted Roberto Gálvez, tía? A la orden. ¿Es usted el que viene a visitarme? Sí, soy yo. Cuando me dijeron que alguien me necesitaba, pensé que se trataba de... algún conocido. Pero yo a usted no le he visto nunca. Mi nombre es Diego Blanco. Y soy el hermano de Amador Blanco. ¿Y... viene de parte de él, de Amador? No. No vengo por mi cuenta porque necesito que me conteste algunas preguntas acerca de él. Espero que me responda, señor Gálvez, porque... es muy importante para mí toda la información que pueda ofrecerme. Después de tantos días de encierro llegué a temer lo peor. No saliera mucho saber que se ha repuesto. Ay, es que mi Dios es muy grande y por eso usted quiere que dale las más impintas gracias. Respire aliviada, Juditsita, porque usted puede decir tranquilamente que ha vuelto a nacer. Eso lo tengo muy claro. Si pude vivir tantos años sin la compañía de un hombre, puedo seguir viviendo por el resto de los años que me quedo. Por lo pronto voy a regresar al colegio. Ay, sí, mañana mismo me voy a integrar a mis actividades. Como si nada hubiera pasado. Como si nunca me hubiera tropezado en mi camino con un laurentino urbina. No tiene nada de qué preocuparte, mi hijita. Si Dieguito no ha regresado todavía es porque está ocupado en la venta de la finca al mejor postor. Y a nosotros nos interesa que haga la mejor venta posible. Porque recuerda que ese dinero también nos pertenece. Porque todo lo que es de tu futuro esposo es nuestro también. Papá, ¿por qué siempre estás pensando en el dinero como si fuera lo más importante en esta vida? Mi hijita, yo sé que a ti lo que te interesa es casarte con Diego Blanco. Pero a mí naturalmente lo que me interesa es la plata. Han sido muchos años de esfuerzo sirviéndole a esa familia para que ahora no sea justo que yo pueda disfrutar de buena parte de su fortuna. Papá, no creas que Diego te va a dar todo lo que tú le exijas. Tienes que ser comedido con él porque no quiero que te vea como una carga o una obligación. Ay, escupida, mi hijita, que yo sabré manejar a ese muchacho con el dedo meñique. Dieguito aparenta ser un hombre muy severo, pero en realidad no es más que un muchacho ingenuo y extremadamente bondadoso. Él será quien me pague todo lo que he hecho por su familia durante estos años. Y me lo pagará con creces porque me lo merezco. Seguro que me lo merezco. En mi camino jamás pensé que se me atravesaría el hermano de Amador. Le confieso que es una sorpresa que me esperaba. Todos recibimos sorpresas en algún momento de nuestras vidas, señor. Y créame que usted no es el único. ¿Me va a responder las preguntas que pienso hacerle, señor Galvez? Llámeme Roberto Azecas. Me voy a sentir mucho mejor. Hace... ...hace tanto tiempo que no me llaman, señor. Mira ese favor, Roberto. No veo en qué puede beneficiarme. A lo mejor me perjudico si le contesto. No se preocupe. Este es un asunto muy confidencial y lo que usted me diga a mí no lo sabrá nadie, se lo prometo. ¿Usted sabe cuánto me falta para salir de esta ratonera? Cuatro años. Cuatro por pagar por el mismo delito que cometió su hermano. Y sin embargo, él está afuera. Y yo todavía permanezco aquí adentro. Probablemente Amador tuvo mucho más suerte que usted. Cuando salió, me prometió que me ayudaría. Pero parece que se le olvidó su promesa y nunca más volvió a arrimarse por aquí. ¿Usted no viene a ayudarme? No. No soy yo el que viene a pedirle ayuda. Necesito que me dé la información que le estoy pidiendo. ¿Por qué no mira los expedientes de su hermano? Ahí puede encontrar todo lo que quiera sin necesidad de recurrir a nadie. Porque prefiero información directa y confidencial. Por eso. Lo considero más segura. No quiero saber nada de Amador. Así como él tampoco quiere saber nada de mí. Podría ofrecerle algún dinero, Roberto. Yo sé que usted lo necesita. ¿Qué quiere saber de él? Todo. Todo lo que usted sepa. Me imagino que ustedes eran muy buenos amigos porque inclusive los condenaron por el mismo delito. ¿No es verdad? Fue algo relacionado con drogas. ¿Es cierto? Sí. Algo de lo que no quiero saber nada más. Amador lo ayudó a salir una tal Renata, Mirta Patalina. Tenía que ayudarlo, puesto que ella misma lo involucró. ¿Qué está diciendo? ¿Usted piensa que es una mansa paloma solo porque ahora se la da de distinguida y porque es la esposa de un representante a la Cámara? Esa mujer es una rata. Y está involucrada en asuntos muy sucios. Pero claro, como yo no era su amigo ni su amante, a mí no me ayudó. Pero ¿para qué le sigo contando nada? A lo mejor es un cuchillo para mi propio pescueso. ¿Usted supo algo de... ...secuestro o de su muerte? Porque me imagino que supo que lo secuestraron, ¿no? Secuestraron. No hubo tal secuestro. A él nadie lo secuestró. Eso fue algo que él se inventó para sacarle plata a su propia mamá. Quiero decirme que Amador... ...planificó su propio secuestro. Claro. Con la ayuda de un abogado que fue quien lo planeó todo. Fue el abogado. Uno que también quería sacar dajada del asunto. ¿Sabe su nombre? Claro que sí. Jamás me olvidaré de él porque tuvo mucho que ver con todos nosotros. Se llamaba la...